Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Oh, me gustaría nadar más rápido Aprendamos a nadar paso a paso Hacia adelante y atrás Haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zigzag, zigzag Haz así zigzag Atravesando obstáculos Vamos a nadar Hacia adelante y atrás Haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zigzag, zigzag Haz así zigzag Haz así zigzag Atravesando obstáculos Vamos a nadar Muy bien Muy bien Yo también puedo ayudarte Hacia adelante y atrás Haz así delante y atrás Con tu pecho bien abierto Con tu pecho bien abierto Vamos a nadar Izquierda y derecha Izquierda y derecha Izquierda y derecha Haz así izquierda y derecha Que tu cola se mueva bien Vamos a nadar Zigzag, zigzag Haz así zigzag Haz así zigzag Atravesando obstáculos Vamos a nadar Lo estás haciendo genial ¡Vamos! Haz como yo Un, dos, tres Haz así Un, dos, tres Cabeza, pecho Aletas y cola Vamos a nadar Haz como yo Un, dos, tres Haz así Un, dos, tres Cabeza, pecho Aletas y cola Vamos a nadar Gracias a todos